¡Babe! ¿Qué tienes ahí? ¡Donde! Y hemos llegado al número 22 Y el 22 viene hasta con reloj y todo Para decirnos que lo que nos queda es Nada de nada para la Navidad Así que vamos a ver qué nos trajo Porque tengo una emoción ¡Qué lindo! Nos trajo un bastoncito de Navidad ¡Mmm! Y qué rico está Este no sabe a menta Sabe como a frutilla, como a fresita Y bueno, en lo que yo sigo saboreándolo Tú vete a ver el video nuevo ¡Hola, Yoko! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias Por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte Si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas En mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo Mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre A suscribirte Mis amores Y en el video de hoy Les tengo un vlog Mis amores Después de tanto frío y tanta nieve En Boston Adivinen qué No me tocan vacaciones Y me voy Para la República Dominicana Yo siento la República Dominicana Como mi segunda casa Y miren Quienes me están acompañando ¡Ladie! Y por aquí tenemos a Bruno Que también está dormido Por acá está mi cuñado Mi hermana Mi hermana es la única Que está representando La marca Milamila Díganme si no es una buena hermana Y también viene Bouchy Y por allá adelante están La Mami Lover Y el Papi Lover Mis amores Me vengo a pasar Muchísimos, muchísimos días Aquí en Punta Cana No saben lo contenta que estoy También quiero crear Muchos, muchos videos Para ustedes Porque como voy a estar de vacaciones Me va a dar tiempo Así que ya ustedes saben Me dicen ahí abajo Qué tipo de video Les gustaría ver en el canal En esta temporada Que vamos a estar de playa Les voy a mostrar una cosa Que si tú eres un Camilo Ves viejo Enseguida te vas a dar cuenta De lo que es Y acuerdas cuando estuvimos Haciendo la comparación esa Cami ¿Qué maleta te gustó más? ¿La Chanel o la Gucci? Yo les dije Que a mí me había gustado mucho La Chanel Porque me cabían Una cantidad de tarecos Y ustedes saben Que yo soy María Tareco Tan bella y hermosa Que ustedes siempre Preguntan por ella Mi hermana ¿Te gusta mucho Daisy? Me encanta Todas me gustan Todas son bellas Sí, sí Pero es una De regalo Las demás Tienes que pagar Money Money Y Juan y Kiki Yo quiero una de cada Díganme algo Ustedes de eso Camilo Mi hermana Se quiere quedar Con todo lo de Mila Mila Y si tú no estás Siguiendo Mila Mila Yo no sé Que tú estás esperando Porque tenemos Una cantidad De cosas lindas Y te voy a dejar Por aquí abajo El Instagram Y la página Bueno Ahora los voy a llevar Conmigo al baño Vamos a ver Qué tal está el baño Camilo Estamos en el baño Del avioncito Díganme algo De esta ropa Tan descarada Que yo traigo Yo no estoy fácil Muy bien Yo soy una mujer casada Pero bueno Como vamos Para el sol La playa Esto se está moviendo Nada Decidí venir así Como que Fresquita Pero creo que Se me pasó la mano Lo mejor de esto Es que miren Camilo El baño Es una silla también Es decir Que Sin problema Alguien puede Venir aquí Sentado Óyeme Y viene como Un trono Y nada Si te da Ya sabes Pupú Pipí Lo que sea Pues ya estás En el baño Y Camilo Como modo así De un poquito De detalle La matica Está pegada Por si hay suculencia La matica No vais a parar A la china Y bueno Yo me voy a hacer pipí Espérense ahí Camilo Me acabo de Echar el jabón En la mano Déjenme enfocárselo ahí Ahí está el jabón Y el agua No sale La agüita sale Eso sí que ahora mismo Voy para donde el piloto A decirles Que no tenemos agua Y todavía falta muchísimo Por llegar Imagínense Que problema es ese Eso seguro soy yo Que estoy tocando algo mal Una hora después Por aquí hay dos que ser Chulmiero Sí, Mari Mientras que mamá duerme Nosotros vamos a hacer Tener nuestro momento Ven un besito Del papá Besito a la persona Que más quiere En este mundo Y leo la Camilovers Hola Camilovers Por aquí está La Mami Lovers Y como mi estrategia Siempre dice Que yo soy una vacaña Y me desprendizia En todos los videos Pues ahora Le voy a hacer una amaldad Yo La Mami Lovers Le voy a hacer una amaldad Aprovechando que he estado aquí Esto se lo vamos a pegar Lo más lo más Hey ¿Qué tiene ahí? ¡No sé! ¡Vee! 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 ¡Voo! 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 No fui yo ¡Voo! 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 Quien fue Mi hermana sí que me han pegado chicle me han hecho maldades, me han hecho todo ya estamos llegando por fin ya estamos aquí mis amores y ahora sí ya hemos llegado a la casita y a disfrutar de estas vacaciones les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso espero estén disfrutando todos, todos los videos de diciembre los quiero, los amo, los adoro y bueno vamos a ver como yo me voy a quitar porque todavía estoy como empegotada de la maldad que me hizo la mami lover y bueno ahora sí los quiero, los amo, los adoro y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se acabó